Es un lindo día, ¿no lo crees? Pues si Tuki, es un bello día. Los pájaros cantan, las flores brotan. Jeje, tienes razón. Ok Tuki, cuando me levanto suelo ir a caminar por aquí. ¿En serio? Así es, esto me relaja un montón. El sonido de los pájaros y la naturaleza. Ya veo, a mí también me relaja sunset. ¡Gracias! ¡Gracias!